¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me voy a meter en el pan! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¿Mirá que Pacusito te sacó Pablito con masita? ¡Qué equipo, hermano! ¡Qué equipo! Bien negro. Disparó para los palos. El negro fue enseguida. Puso en marcha la lancha. Nos arrimamos. Le metimos dedito y lo arrancamos. ¡Ay, qué hermoso pescado! ¡Bien, Negri! 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 ¡Bien! ¡Bien, Negri! ¡Bien, Negri!